Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba, una vez que se dio el calendario, que el mundo contó que se vive en la felicidad de Japón, que se vive en la felicidad de Japón, que se vive en la felicidad de Japón. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, y en esta ocasión amigos, se enfrenta la Selección de México en contra de la Selección de Japón. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, llenen de amor este video dejando su buen like, si ustedes creen y confían en que la Selección de México vencerá a la Selección de Japón, logrará la hazaña y avanzará hasta la gran final del Mundial. Amigos, si ustedes no se quieren perder este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos del Clásico Mundial de Béisbol no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y ve dejando tu buen like. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene, y es que amigos, y es que amigos, continuamos con las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, y en esta ocasión cracks, la Selección de México se mide ante Japón en Miami, Florida. Este partidazo, este duelazo, se va a disputar el día de hoy, este lunesito, y recuerden, va a dar inicio a las 5 de la tarde, hora de México. Cracks, por un lado tenemos a la Selección de México, la novena Azteca, como recordaremos, viene de enfrentarse a la Selección de Puerto Rico, en un partido bastante complicado, bastante cerrado, pero al final amigos, le dieron la voltereta al marcador, y es que como recordaremos, México, iba abajo en el marcador 4 carreras a 1. Pero al final amigos, con mucha valentía, con mucho corazón, la novena mexicana, terminó por darle la vuelta al marcador, y al final México se impuso 5 carreras a 4, y bueno, el resto amigos, es historia. La Selección de Japón, por su parte, llegue a este compromiso, con un paso perfecto de 5 partidos sin perder, viene de vencer fácilmente a la Selección de Italia, por lo que sin duda amigos, el día de hoy tendremos un partidazo bastante bueno. Y bueno cracks, el partido de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre la Selección de México y la Selección de Japón, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este duelazo lo podrás ver por la transmisión de Imagen TV, que viene siendo el canal 3.1 de Televisión Abierta, y por Megacable es el canal 103. Y recuerden cracks, este duelazo dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, y bueno, amigos, no olviden llenar este video de amor, dejándose un buen like, y sin más creer, nos vemos por un próximo video.